Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas, aquí estamos para contestarte tus dudas respecto del mundo de la Fórmula 1, ahí la vemos a Gis, ahí la vemos a Diego y escuchamos la primera. Hola Gis, Cris, Diego, Juan, lo que nosotros vimos fue que a Bergman un día le dijeron maneja el carro de Fórmula 1 y lo subieron a las prácticas, a la quali y a la carrera, ¿qué tan distinto puede ser para un piloto manejar un carro de Fórmula 1 a manejar un carro de cualquier otra categoría? Un saludo. Alfredo, gracias por tu pregunta. Es muy diferente, ¿no? Empezando porque el volante de un Fórmula 2 es mucho más simple que el volante de un Fórmula 1. La cantidad de interruptores, botones, todo lo que tiene que manipular el piloto, algunas cosas porque el piloto lo decide o muchas otras porque al piloto le dicen que tiene que cambiar ciertos ajustes en el coche, muchas veces para mejorar el comportamiento o para, en ocasiones, tratar de solucionar un problema que pueda haber, por ejemplo, electrónico dentro, en el coche en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, para Bergman, por ejemplo, la salida era un momento crítico, ¿no? Porque ahí hay una serie de cosas que él tiene que operar para preparar la salida y hacerla lo más óptima posible. Y solamente tuvo unos poquitos ensayos para hacer durante la práctica libre, la única que hizo durante el fin de semana. Entonces, ese era un punto crítico. Luego también los pit stops, ¿no? Son muy diferentes los de Fórmula 2 a los de Fórmula 1. Un pit stop de Fórmula 2 dura tres o cuatro veces lo que dura un pit stop de Fórmula 1. Y yo estuve ahí en el garaje viendo la tercera práctica libre y Bergman en las primeras paradas que hizo, siempre, digamos, lo que lo hacía como con mucho cuidado. Su posición de manejo era un poco extraña porque él es muy alto y, según me comentaban, él lleva la cabeza como mirando hacia abajo. Y supe que tuvieron que modificar, por ejemplo, la cámara que va dentro del casco porque estaba como mirando no hacia adelante, sino un poco hacia abajo por la posición que lleva él por su estatura. O sea, entonces, y claro, porque pues lo acomodaron al auto de la mejor forma que pudieron, pero no era seguramente la posición de manejo ideal para él, ¿no? Entonces, eso y ahora súmale que van 10, 12, 13 segundos por vuelta más rápido los Fórmula 1 que los Fórmula 2, ¿no? Y en cuestión de tamaño también, Diego, o sea, es un auto más grande, más pesado, los neumáticos, todo. También, pero sobre todo digo yo la sensación de velocidad, ¿no? Porque, claro, cambian todas las referencias. Donde él estaba frenando en la Fórmula 2, está llegando 40, 50 kilómetros por hora más rápido y obviamente no, pues uno diría no va a frenar en el mismo sitio. Pero ¿qué pasa? El Fórmula 1 frena más, tiene más carga aerodinámica. Entonces, tomar todas esas sensaciones, no, 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 eso no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene la facilidad de, intuitivamente, más allá de que le digan, mira, aquí la referencia de frenado es tal, una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que el feeling le dice al piloto de qué tiene que hacer, dónde frenar, dónde acelerar, qué tanto hacerlo, qué tanto empujar el pedal. Muchas cosas que si el piloto tiene el talento, lo resuelve rápido. Y es justamente lo que vimos con Oliver Berman, ¿no? Porque también había gente que me preguntaba, a ver, ¿no hay un tiempo mínimo de adaptación para un piloto de estos? ¿Cómo así que lo lanzan ahí sin mucha experiencia previa? Y sí, él había hecho algunos test con Ferrari en coches de años anteriores en Fiorano y tenía, bueno, otras experiencias, pero claro, esto es algo diferente y al final, si tienes la superlicencia y puedes hacer la última práctica libre, realmente puedes aspirar a correr el gran premio, ¿no? No hay un tiempo mínimo de nada, ¿no? Se entiende que si tú tienes las superlicencias, porque eso ya te califica para hacerlo. Ya, pues, en el rango en el que puedes hacerlo bien o mal, pueden pasar muchas cosas, pero el único error que le vi a Berman en todo el fin de semana, claro, fue en la Q2. Que si no hubiese cometido el error, tal vez había avanzado a la Q3, no lo sabemos, se quedó a 37 milésimas de hacerlo, muy cerca. Entonces, sí, creo que difícil encontrar que haya muchos pilotos que sean capaces de hacer lo que él hizo. Estuvo el más reciente ejemplo el año pasado con Liam Lawson, que también le tocó tercera práctica libre, aparte la carrera fue lloviendo, la clasificación, o sea, era muy complicado también, pero no estaba en un Ferrari. Es que debutar en un Ferrari sería el más joven de lo que significa. Otra cosa que no está en la pregunta, pero que es importante mencionar, que si por algo Oliver no estaba en la práctica 3, ya no podía subirse al auto en la clasificación. O sea, para que un piloto pueda clasificar o estar en la sesión de clasificación, tuvo que haber tomado partida en alguna de las prácticas, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso fue como justo a tiempo, práctica 3 se sube, y por eso tiene como ese pase para poder formar parte de la clasificación y por ende el gran premio, ¿no? Tiene que estar en alguna de esas 3 sesiones. Para completar, cada piloto, cada vez que un piloto por primera vez se sube en Fórmula 1, lo primero que te destacan es la frenada, ¿no? Lo que funciona el freno, cómo te lleva la cabeza hacia adelante, y tenés que soltar el freno para poder levantarla en esa primera frenada, ¿no? Lo primero que impacta y después, bueno, una a favor del cambio es que en Fórmula 1 hay dirección hidráulica, ¿no? Dirección asistida en el volante y eso tal vez lo simplifica, pareciera, pero en realidad tenés que ser mucho más preciso con un Fórmula 1 en las maniobras que en el resto de las categorías, con lo cual ahí está la complejidad también de tener que funcionar más a la perfección, ¿no? Además de estar atento a toda la configuración del auto en cada una de las vueltas. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Está bueno repasarlas gracias a la pregunta de nuestro amigo. ¿Tenemos una más? Que una cosa, Cris, de lo que comentas, que es bien interesante, sin haber hecho algo parecido ni nada, pero claro, el volante, una cosa es cuando es directo, como en la Fórmula 2, que no hay ningún tipo de asistencia, y otra cosa es tener alguna asistencia que el feedback que le da el piloto y las sensaciones son en alguna medida lo que lo lleva a hacer ciertas otras cosas, no necesariamente con el volante solo, sino con los pedales también, ¿no? Entonces, como que es una adaptación por todo lado, por donde lo mire. Sí, claro, el Fórmula 1 es mejor que el Fórmula 2 en todo, pero cuando vas a buscar las últimas décimas, centésimas, milésimas, ahí es cuando realmente se pone bien complicado. Ahora sí, vamos con otra. Hola, formuleros, buenos días, ¿cómo están? Mi pregunta es, ¿por qué a Landon Morris no se le penalizó en la salida hacia el británico largo antes de las cinco luces del semáforo? Un saludo desde Colombia, Diego Sáenz. Chao. Diego, muchas gracias por tu pregunta. Es uno de los puntos que tocamos en el último episodio de Fórmula Latina, y es una particularidad de la Fórmula 1. Hablábamos de que en muchas categorías del mundo, cuando un auto apenas mueve en la gris, ya es motivo de sanción. Aquí en la Fórmula 1 están muy atentos a lo que marcan los sensores, y bueno, contemplan que ese movimiento, antes de que se apaguen las cinco luces, y que se habilite con el verde la alargada de la carrera, bueno, el auto está detenido. Si ves de todo movimiento, sí, puede ser motivo de sanción, porque tiene allí una ventaja. De hecho, se mueve un poco, para, y termina hasta perdiendo Norris producto de esa maniobra. Me parece que tiene bastante sentido común la decisión de la Fórmula 1, porque a pesar de tener la prueba de ver el auto moviéndose, bueno, no es detectado por el sensor, y con esa prueba, digamos, no es suficiente para sancionarlo. Pero digo, esto se ve en la Fórmula 1, no sé en qué otra categoría pasa algo similar, pero en la mayoría, apenas se mueve el auto antes de que se ponga el verde, o se apague el rojo, ya es motivo de sanción. Acá no, y en este caso me parece bien. Sí, yo creo que, como bien lo dices, Cris, aquí lo dice el sensor. Si fue jumpstart, el sensor lo dice, y si no, pues no, simplemente no hay sanción, y fue lo que pasó en este caso. Veremos si eso es consistente, si llega a ocurrir nuevamente, porque si no van a surgir preguntas de por qué una vez y otra vez no. No, va a ser, o sea, de qué tanto se mueva, ¿no? O sea, si el sensor lo marca, o sea, a lo mejor por... No, ¿sabes? No sabemos, ¿eh? Si fue un milímetro por el que quedó dentro de ese espacio que tiene el sensor, pues a lo mejor no marca. Si alguno lo vuelve a hacer y supera eso, pues ya será penalizado, ¿no? Lo que va a ser motivo de problemas es cuando uno haga eso y después tenga alguna ventaja, ¿no? Gane algunas posiciones, ¿vale? Y ahí sí van a protestar todos. Pero bueno, acá protestó uno solo, ¿no? Bueno, una más. Otra pregunta más, sí. Bueno, Julián González nos mandó esa pregunta. No nos mandó el video, pero se nos hizo muy interesante. Así que dice, pregunta para Diego. ¿El aire sucio y el rebufo son lo mismo, pero uno es en curvas y el otro es en rectas? ¿El rebufo que aprovechó Alonso en clasificación es suerte o es calculado? Así que bueno, pues ahí está la pregunta, señor Mejía. Bueno, Julián, muchas gracias por la pregunta. Y sí, muy interesante. Creo que cuando uno habla de Fernando Alonso, por lo general no se habla de suerte, ¿no? Por lo general esas cosas son muy calculadas, pero bueno, puede ser una suma de las dos cosas, ¿no? Porque también pasa que algún piloto se encuentra con otro y no necesariamente va a buscar ese rebufo o ese remolque, como se llama en otros países, el toe, como lo llaman en inglés, que también, por ejemplo, lo usó Verstappen para conseguir la pole en Bahrein. Iniciando su vuelta con uno de los McLaren por delante, tomó algo de succión. Y claro, en el caso de Alonso, si no me equivoco, fueron casi 15 kilómetros por hora que se ganó gracias a eso. Y la consecuente ganancia en tiempo de vuelta, ¿no? Que le sirvió para ubicarse en esa segunda fila de la parrilla de salida al lado de Checo Pérez. Entonces, sí, creo que lo defines bien. Se puede hablar de que el aire sucio es lo que no quieres, ¿no? El rebufo es lo que sí quieres, porque al final eso te va a dar el impulso en las rectas o en las zonas de plena aceleración, porque GEDA tiene, según el mapa oficial, 27 curvas. Pero si tú vas a ver realmente curvas, curvas, que digamos curvas, son muchísimas menos, porque gran parte de esas que se marcan como curvas son zonas de ir a fondo. Incluso los puntos de detección de activación de ARS, varios están ubicados en curvas, de acuerdo a lo que está marcado allí en el mapa oficial del circuito de la FIA. Entonces, efectivamente, sí, tú, tú, hay circuitos que te perjudica más, ¿no? Porque así como, por ejemplo, en la última vuelta de la carrera, Leclerc tuvo el rebufo de Richardo en el sector 2, que no es recto, sino que son esas curvas, pero a fondo. Eso le sirvió para ver, al final, conseguido el punto de la vuelta rápida en carrera. Pero claro, si se lo hubiera encontrado en medio de una curva rápida en la que requieres el apoyo aerodinámico, pues habría sido ese aire sucio justamente que probablemente no le habría ayudado. Y es parte de lo que le dijeron a Checo cuando él pidió al final de la carrera, preguntó si podía intentar la vuelta. Antes ya le habían dicho, mira, unos pararon tarde, montaron el suave, entonces olvídate. Y luego él volvió a preguntar y le dijeron, no, pero es que tienes tráfico adelante, tal, estás alguien, entonces, ¿para qué arriesgarnos, no? Y bueno, de hecho, Checo venía justo detrás de Richardo cuando hizo el trompo en la curva 1. Imagínate que viniera Checo empujando a hacer la vuelta rápida y se le trompea al frente de Richardo. Sí, riesgos tal vez innecesarios por ese punto de bonificación, así lo vieron en su lado del garaje. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, Julián. Quedó claro, quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Chicos, a mí también. Nos vamos. Como siempre, el señor Mejía. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos la semana próxima. Adiós. Fórmula Latina Fórmula Latina Fórmula Latina Gracias.